Hola hola ciclistas del mundo, espero que estén bien porque yo lo estoy. Mi nombre es Richard Berroa y si se quedan, les mostraré como darle mantenimiento al cassette y al núcleo de sus bicicletas. Así es que, cacos ajustados, pies en los pedales y arranquemos. Muy bien ciclistas, les mostraré lo que vamos a usar en este video para desmontar, limpiar y engrasar lo que es el cassette y el núcleo. En definitiva, darle mantenimiento. Como pueden ver, las herramientas y los utensilios que estaremos usando, también como los productos, son artículos que no son tan difíciles de conseguir, que pueden conseguir en su tienda de bicicletas más cercana, pero también les estaré dejando en el comentario de este video un enlace por el cual pueden comprarlo por internet, si creen que les resulta mejor. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es una llave ajustable, que ya ustedes creo que la conocen y posiblemente tengan una en su casa, eso espero, para que así no tengan que comprarla, pero es muy útil, tanto para este mantenimiento que le vamos a dar al cassette y al núcleo, como para otras cosas en la bicicleta, aunque no parezca. Esta llave la vamos a usar en conjunto con lo que es este extractor de cassette. Ya les mostraré cómo la vamos a usar en conjunto. También vamos a unirla con lo que es la llave de cadenas. Quizás ustedes la habían visto, pero les mostraré más adelante en el video, cómo usarla. Esta sirve para cuando estemos aflojando el cassette, que el cassette no gire, cuando estemos haciendo presión para aflojarlo. Luego de que esté desmontado el cassette, vamos a proceder a desmontar el núcleo, con este extractor de núcleo. También es una pieza que pueden encontrar en su tienda de bicicleta más cercana, o les estaré poniendo en la descripción del video el link donde pueden comprarlo, que también van a usarlo mucho. Es una parte muy importante para que tengan en su caja de herramientas. Luego de que estén desmontados ambos, el cassette y el núcleo, vamos a proceder a limpiarle la grasa, la arena y el barro o el lodo que tenga. Vamos a usar, en este caso yo voy a usar este desgrasante. Pueden usar el desgrasante que consigan en su supermercado más cercano, o el que tengan en casa para su uso. Yo voy a usar este. Vamos a hacerlo conjuntamente con un cepillo, que tenga la celda fina para que pueda entrar en el cassette y en el núcleo también. Pero si no tienen este cepillo, pueden usar un cepillo viejo de dientes, que ya ustedes no usen para ustedes, que lo usen en esto ahora. Y luego de que esté limpio, desengrasado, pues les vamos a dar una buena lavada con agua y aceite, o agua y jabón. Y vamos a secarlo muy, muy bien. Luego de eso, entonces vamos a usar grasa para engrasar el núcleo. La parte de adentro donde lleva los plomos o la caja de bola. En este caso yo estaré usando esta grasa. Y la cadena, que es más fácil. Le vamos a dar un poco de mantenimiento también. Y vamos a echarle un poco de este lubricante. Así es que estas son las herramientas que vamos a usar en este caso. Así es que vamos a continuar con el video para que vean cómo es el proceso. Bueno, bikers, lo que a mí se me escapó fue que pensé que estaba grabando. Y resulta que no, que aún no había puesto la cámara a grabar. Y ya limpie, le quite y limpie el eje trasero. Como pueden ver, ya está limpio. Se los muestro porque pensé que había puesto la cámara a grabar. Hice un gran proceso sin darme cuenta. Lo que hice fue que la puse aquí en esta bolsita plástica. Para que no se me pierda nada. Ya que tiene unos plumitos y lo que es la caja de bolas. Y aquí explicaba antes de grabar que le puse un trapo. Para que el disco no se ensucie. Ya ustedes saben que es el disco del freno. Y no puede tener nada de grasa. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a quitarle el piñón trasero. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar el cassette. Como pueden ver, vamos a usar lo que ya les expliqué. El extractor de cassette que lo vamos a poner en esta parte. Vamos a usarlo conjuntamente con la ajustable. Que la vamos a poner en la parte que enrosca. Luego, vamos a usar en conjunto la llave de cadenas. Esta es la que sirve para cuando uno le haga presión, que ya no gire. Que el cassette no gire. Entonces, lo que vamos a hacer es de esta manera. Ponemos así y le damos el sentido contrario uno del otro. Como pueden ver, si no tuviera la llave de cadena, cuando le dé a aflojar, lo que va a hacer es que va a girar. Por eso usamos la llave de cadena, para que nos ayude a hacerle esa presión inversa. Entonces, lo ponemos de esa manera y con un poco de presión en el sentido contrario hasta que afloje. Luego que afloja, ya con la mano podemos aflojarlo. Giramos, 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 hasta que sale. Ya luego que sale con la mano, podemos proceder a quitar de a uno y así sucesivamente las estrellas del cassette. Pero en este caso voy a tomar otra posición para que se vea mejor y más clara. Así es que vamos a hacerlo. Una vez que hayamos aflojado, entonces podemos proceder con las manos a darle vuelta hasta quitar la arandela que enrosca. Como pueden ver, el tiempo que tenía sin mantenimiento, está muy fea y con mucho sucio. Eso lo vamos a arreglar. Y podemos ver que esto está súper feo, súper sucio, increíblemente sucio. Vamos a poner grasa fea después de haber pasado por ríos, agua y de todo. Vamos poniendo todo en su respectivo lugar. En ese mismo orden que lo quitamos, en ese mismo orden, los vamos a poner. Ya este sale fácil con la mano. Ahí están todas las piezas. Entonces, todo eso lo vamos a limpiar con un desgrasante. Y esto que está por aquí, que son los plomitos. Veo que le falta uno, debe estar adentro o se habrá caído por ahí. Pero lo que vamos a hacer es, con un imán, vamos a sacar esos plomitos. Ah, bueno, lo tengo aquí. Con un imán, así, pequeño, como tengan en su casa, vamos a sacar las bolitas. Así quedan pegadas. Es más fácil de que no se le pierdan. También más fácil de sacar. Lo que voy haciendo es que la voy poniendo dentro de esto. Así la podré limpiar sin que se me pierdan. Como pueden ver, ya las otras están más dentro. Ahí tendré que usar un destornillador para sacarla. Y luego todo para desgrasante y limpiarla. Les mostraré cómo suena antes de la limpieza. No tiene un sonido muy agradable como el que suele pasar cuando nosotros dejamos de pedalear. Esta va a hacer la prueba de cómo va a quedar luego. Así suena ahora. Luego de la limpieza, vamos a ver cómo suena. Se ve muy feo, muy sucio. Espero en Dios que no... Que cuando lo desalme ahora, no tenga nada roto adentro o que sea de cambio. O sea, que haya que cambiarlo. Pero así es como suena. Bueno, entonces ciclistas, ya le quité un poco de la grasa que tenía en el interior. Así como pueden ver cómo se ve ahora. Y le quité también el trapo que tenía el disco. Porque ya está un poco mejor, más limpio. Como pueden ver la taza interior. Cómo se ve. Ya le quité un poco de la grasa que tenía. Y quiero mostrarle esta parte de aquí. Cómo tiene esta taza de este lado. Esas dos ranuras. Déjenme buscar un destornillador para mostrarle. En esa parte de ahí que tiene una ranura. Y en esa parte de ahí que tiene otra ranura. Esa taza sale para poder sacar esta pieza. Con eso, es que podemos sacar la caja de bola interna o las bolas, los plomos internos que tiene. Para eso vamos a usar el extractor de. El extractor de núcleo. Como pueden ver en la ranurita, va a darle vuelta a estas dos salientes que tiene el extractor. Lo vamos a entrar ahí y va a dar vuelta. ¿Qué sucede? Que eso no puede resbalar. ¿Por qué? Porque esas ranuritas se pueden comer. Se pueden desgastar. Entonces ahí sí que nos va a dar problema. Volverlo a poner. O incluso quitarlo. Por eso viene esta herramienta. Que lo que hace es que la sostiene un poco, la aprieta. Entonces lo que vamos a hacer es. Que vamos a entrar de esta parte. Por este lado. Van a ver cómo queda. Ahí. Ustedes ven, le pueden poner una llave Allen para darle vuelta. Si quieren, si se les gira. Si se les gira. Pero en esta parte. De este lado. Vamos a entrar. El extractor. De esta manera. Vamos a ver que no se vaya. Lo voy a subir ahí. Para que se vea mejor. Entramos al extractor. Con las dos salientes. Hacia adentro. Se me va. Ok. Y le ponemos. Le ponemos la palomita. Giramos, giramos, giramos. Hasta que llegue adentro. Le ponemos la mano del otro lado. Para que no. Para que no se gire. Cuando le demos la vuelta. Ponemos un dedo y lo giramos. Si nos damos cuenta. Ella gira. Pero si lo empujamos un poco hacia adentro. Encuentra la ranurita. Luego que tenga la ranura adentro. Pues ahí. Ya va a girar más fuerte. Entonces lo que hacemos es que apretamos. Un poco. Para que la ranura quede un poco ajustada. Bien. Luego que ya está puesto ahí. Cogemos la ajustable. La medimos. Acomodé en esa. Acomodada en. En esa parte plana. Donde vamos a girar. Luego de tenerla. Ajustada. Acomodé. Como apriete. Ahí. Que queda bien ajustada. Entonces. Vamos a proceder a hacerle fuerza. En este caso. Tienen que tener muy pendiente. Que. En vez de girar. Para aflojar. En el sentido contrario. A la aguja del reloj. En este caso. Va a ser. Rosca. La rosca contraria. O sea. Al sentido de la aguja del reloj. O sea. Es roca contraria. En vez de. De hacerle para arriba. Le vamos a dar para abajo. La presión. Lo hacemos suave. Para que no se dañe. Ahí flojo. Luego de que floja. Ya lo podemos quitar. La ajustable. Aflojamos un poco. Y ya con la mano. Podemos darle vuelta. Veo que todavía no. No ha aflojado sobre todo. Vamos a aplicarle un poco más. De presión para que afloje. Ahí ya sacamos. La tuerca. Y el. Y el tornillo de todo. Déjame subirlo para que se vea más claro. Pongo la mano del otro lado. Y saco la palomita. Una vez fuera. El tornillo y la palomita. Podemos usar el extractor. Para girarlo. Como ya le dije. Al sentido. De las agujas del reloj. Lo flojamos. Lo flojamos, lo flojamos, lo flojamos. Y ven que. Que va saliendo desde la rosca. Seguimos. Ya. Ahí flojo. Entonces. Con mucho cuidado. Vamos a levantarlo. Porque recuerden que tiene. Unos plomitos. No sé si pueden verlo ahí. Que están muy sucios. Miren la parte interior. Como está. Lleno de grasa vieja. Y mucha tierra. Mucho. Mucho barro. O mucho lodo. Ustedes saben que esto es. Bicicleta de montaña. Así es que pasa por todo eso. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Lo mismo que hicimos con el cassette. Con los plomitos del cassette. Que vamos a usar. Lo que es. El imán. Para que no se caigan. Ni se pierdan ninguno de esos plomitos. Como ustedes pueden ver. Ellos están pegados por la mugre. Con el sucio. Pero. Con esto va a ser más fácil. De que ellos se peguen. Sin que se pierdan del todo. Lo sacamos todos. Como pueden ver. Y ahí no. No le quedan. Lo ponemos en un área segura. Y quiero mostrarles. Lo que son. Los dienticos del cassette. Que está tan sucio. Y tan feo. Que mire. Se quedan pegados. Denme ver. Si encuentro algo. Cerca. Para que puedan. Notarlo. Con este. Alicate. Con este. Detornillador. Mire. Esos son los tornillos. Los dienticos. Que sostienen. Para que las ruedas gire. Cuando uno va a pedale. Como pueden ver. Son tres. Aquí vemos uno de ese lado. Uno ahí. El otro. En esta parte. Y el tercero. Aquí debajo. Mira. Quedó un plumito. Y dos plumitos. Déjenme cogerlo. Y le quedaron dos plumitos. Hay que tener mucha cuenta. Que no se pierdan. Entonces. Eso. Vamos a limpiarlo. Y. A darle el mantenimiento. Para que puedan. Esos. Dienticos. Salir y entrar. De una manera más. Más suave. Más ligera. Bien. Entonces. Se lo muestro ahora. Después que lo limpie. Bien. Aquí los tenemos. Un poquito más. Más limpio. Como pueden ver. No está limpio del todo. Pero quise quitarle un poco de. Del sucio. Que tenía. Para mostrarles. Los siguientes. Como pueden ver. Estos son. Los dienticos. Que hacen que. Que. Que el casete. Gire. En sentido de. De la dirección. Donde damos los pedales. Y cuando va. Uno deja de dar pedales. Después. Pues entonces. Hace. Hace. Ese característico. Sonido. Como de una chicharra. Pero lo que les quiero mostrar. Aquí de cerca. Le hice un poco de zoom. A la cámara. Es esta parte. Donde está. Esa ranura. Porque le quiero mostrar esto. Porque ahí es que vamos a sacar esos dienticos. Yo estoy usando una llave ale. Muy fina. Muy pequeña. Pero ustedes pueden usar algo. Que les sea hasta más cómodo. Lo que vamos a hacer. Es levantar. Ese ejército. Ese. Ese dientico. Ese dientico. Cuando uno lo levanta. Lo que va a hacer. Que va a sacar. Ese pequeño. Resorte. Que está ahí. Miren. Yo saqué un dientico. Está muy sucio. Miren como hasta se queda pegado del dedo. Entonces. Con la llave ale. Yo voy a usar. Ustedes pueden usar cualquier otra cosa. Que sea fina. Y vamos a levantarlo. Miren. De esta manera. Lo levantamos. Y lo sacamos. Aquí abajo sale el próximo dientico. Y ahí salió el tercero. Brincó. Pero por suerte cayó. Aquí. Como pueden ver. Ahí tenemos los tres. Miren. Miren lo feo y lo sucio que están. Y. Este es. El resorte que lo sostiene en su lugar. Entonces. Ahora. De esa manera. Va a ser más fácil. Limpiarlo. Miren lo feo que está. Ahí es la ranura por donde. Uno puede quitar. El resorte. Y aquí es donde van. Los dienticos. Ya esta parte es todo lo que hay que desmontar. Ahora toca limpiarlo y secarlo. Y en el próximo video. En la parte número dos. Entonces les muestro cómo armarlo. Así es que nos vemos en el próximo video. Tienes. Tienes. Gracias.